Bienvenidos a Tecnopin, soy José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer para que cuando envíen muchas fotos en tu grupo no se te quede directamente guardada en tu iPhone en WhatsApp. Después de la intro te enseño cómo. Muchas veces estamos en los grupos y mandan decenas de fotografías. Lo sé porque en el grupo de mis primos pasa muchísimo y de verdad te vuelve un dolor de cabeza porque la memoria muchas veces se llena de cosas innecesarias de la foto de la tía cuando se está comiendo el pescado o de la foto de la tía cuando está en la playa bien tirada y estirada y como que no es muy divertido del todo. Imagínate que usted tenga una conferencia en el trabajo y vean ese espectáculo. En fin, te voy a enseñar cómo eliminar esa opción. Simplemente entro al grupo y en la conversación de WhatsApp correspondiente y le dan a la barrita de arriba. Automáticamente le des, te vas a analizar a la barrita de abajo. Mira en este grupo tengo 227 fotos y imagínate 227 fotos en tu tarjeta ocuparía mucho espacio. Pues simplemente te vas a analizar hacia la parte de abajo y le vas a dar a guardar en fotos. Ahí van a aparecer decepciones. Va a aparecer por defecto que va a verificar que cuando tú quites la opción de guardar automáticamente en el iPhone, se quite y te ponga automáticamente para todo. Pero en ese caso, como tú quieres, específicamente para ese grupo, pues simplemente debe darle a la opción de nunca. Y automáticamente le des a las fotos que llegan, nunca se van a guardar directamente en tu carrete y eso te va a ahorrar mucha memoria, muchos dolores de cabeza y ver a tu tía comiéndose un pescado. Y no es muy cool que digamos. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete porque tengo mucho contenido de tecnología especialmente para ti. Comenta, no es la Barbie, tampoco la Pantela Rosa, José Miguel de tu canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Ay señores, por fin, esta opción va a salvar de muchos aprietos.